Consigeremos el siguiente compuesto, sulfaeridol, una sulfa sulfonamida de acción antibacteriana y vamos a determinar cuál es la naturaleza de esta molécula, si es naturaleza de ácido o de base, cuál es su valor de pKaSua y el porcentaje de ionización a pH 7. Primero, para entender la naturaleza ácido-base del compuesto tenemos que reconocer los grupos funcionales dentro de la estructura. Tenemos, por ejemplo, un grupo de tipo anilina, que sería el amino conectado al benceno. Tenemos una sulfonamida, que es todo el grupo funcional SO2NH, la anilina era el nitrógeno conectado al benceno, y tenemos un anillo tiodiazol. ¿Cuál de los dos grupos, la anilina o la sulfonamida, es el grupo responsable de la ionización del compuesto a un pH apropiado? Bueno, la anilina, en este caso particular, no es básica, dado que el par electrónico se deslocaliza fuertemente por resonancia dentro del sistema. Tenemos la resonancia, que además es fuertemente favorecida por el efecto resonante del grupo sulfonamídico. El azufre, conectado a oxígeno, puede atraer, sacar electrones por resonancia hacia sí. Así que se concluye inmediatamente que esta anilina es no básica. Significa que es un grupo neutro a pH 7, no se va a protonar a pH 7. Por otra parte, el NH de la sulfonamida nos llama la atención, porque sería el único protón disponible que está quedando para ser entregado. En primer lugar, el nitrógeno de la sulfonamida es no básico también, dado que el par electrónico puede deslocalizarse por resonancia hacia la izquierda y hacia cualquiera de los oxígenos, o también hacia la derecha, hacia el anillo aromático. Tenemos, por lo tanto, un doble efecto de resonancia, que hace que hay un fuerte efecto inductivo electroatractor sobre el protón. El protón es muy fácil, por lo tanto, de retirar, de capturar. Tiene un tremendo delta más sobre sí, debido a este doble efecto resonante. Este es, por lo tanto, el protón ácido, y nuestra molécula, por lo tanto, se clasifica como una especie del tipo HA, neutra. Es un HA neutro por cuanto va a liberar este protón en estado neutro. Entonces, para proceder, vamos a recordar brevemente la ecuación de Henderson, que es como sigue, HA disociándose para producir A- más el protón. En este caso, la especie HA, ya lo dijimos, es la sulfonamida neutra, y A- va a ser la sulfonamida ionizada, o sea, el nitrógeno aniónico negativo. Tenemos, por lo tanto, que HA va a ser la sulfonamida neutra, que lo podemos abreviar así, R1NHR2, mientras que A- es la especie que ha entregado el protón, o sea, R1 sulfona N-R2. Tenemos ahí, por lo tanto, la especie HA y la especie A-. La ecuación de Henderson para este proceso sería K sub A igual, placemos un poco la imagen, K sub A igual concentración de A- por H- más, dividido por la concentración de HA. Por lo tanto, si aplicamos la función P, que es menos logaritmo, tenemos Pk sub A igual pH, más logaritmo en base 10 de HA, dividido por A-. Esto ya lo hemos demostrado previamente. Ahora, otra forma que tiene esta famosa ecuación de Henderson es despejar la fracción de HA dividido por A-. Por lo tanto, tenemos en tal caso, HA dividido por la concentración de A-, el ácido dividido por la base, igual a 10 elevado a Pk sub A menos pH. Tenemos ahí otra forma de la misma ecuación de Henderson. Vamos ahora entonces al cálculo del valor de Pk sub A. Si volvemos a nuestra tabla, nos desplazamos ligeramente hacia arriba, la tabla con los datos de porcentaje no ionizable es la siguiente. En orina, a pH 5, 76% del fármaco está como no ionizable. ¿Qué significa no ionizable en este caso? Significa que el fármaco está en su forma HA, en su forma neutra. Mientras que a pH 8, el fármaco solo está en un 0,32% como no ionizable, o sea, está principalmente ionizado. Tenemos, por lo tanto, estos valores trascendentales. Y si desplazamos ahora y aplicamos la ecuación, hay dos formas de hacerlo. Primera ecuación, Pk sub A igual a pH 5, tenemos un 76% no ionizado, y por lo tanto, 100 menos eso, o sea, 24% como ionizado. De aquí podemos obtener el Pk sub A, si resolvemos matemáticamente, esto sería 5 más logaritmo de 3.17, y eso nos da 5.5. El mismo resultado deberíamos obtener si trabajamos al otro pH, porque el Pk sub A no cambia, el Pk sub A no depende del pH, es siempre el mismo valor. Entonces, con la segunda información, una segunda ecuación sería Pk sub A igual a pH 8 más logaritmo de, pero a pH 8 solo tenemos un 0,32 como especie neutra, o sea, en la forma HA, y por lo tanto, 100 menos eso, o sea, sería 99,68, va a estar en la forma ionizada. Por lo tanto, eso nos daría 8 más logaritmo de, y si ahí dividimos eso, sería 0.0032, igual 5.5. Tiene que dar el mismo valor, no puede dar otro. No había necesidad de hacer alguna cuestión más compleja con sistemas de ecuaciones, sino que de una ecuación o de la otra ecuación podemos obtener fácilmente el valor de Pk sub A. Esta es una forma de revisarnos, tiene que dar exactamente lo mismo a cualquiera de los dos valores de pH que estemos ejecutando el cálculo. Bien, habiendo hallado el valor de Pk sub A, esa es una de las preguntas más importantes del problema, y bueno, cabe preguntarse, ¿es este valor lógico? Claro que sí, este es un valor cercano al valor de un ácido carboxílico. Está reportado que las sulfonamidas tienen valores en este orden, o sea, pH 7 es de esperar un extenso grado de disociación. Y esa es la tercera pregunta, ¿cuál es el grado de ionización o porcentaje de ionización a pH 7? Por lo tanto, podemos aplicar directamente la ecuación exponencial. Tenemos que HA, la especie neutra, versus lo que va a estar ionizado, es igual a 10 elevado a Pk sub A 5.5, ya lo calculamos, menos pH 7. De esta manera vamos a tener la fracción, que va a estar como neutro versus ionizado. No obtenemos un valor puro, sino que obtenemos la fracción. En este caso, entonces, tenemos que esa fracción es igual a 0.0316, y eso lo podemos interpretar como 0.0316 dividido 1. En otras palabras, si esto lo amplificamos por 100, esto es como decir, esto es equivalente a decir 100 versus 3.16, o sea, por cada 100 moléculas ionizadas a pH 7, solamente 3 moléculas van a estar no ionizadas a pH 7. Vamos ahora, entonces, al cálculo de el grado de ionización. Grado de ionización implica cuánto hay porcentualmente ionizado. Entonces, tenemos que el total 1 más 0.0316 es el 100% de moléculas a este pH. 1 más 0.316. Lo mismo, 103.16 también lo podemos tomar acá, va a dar exactamente el mismo resultado. El total de moléculas 1, en estado ionico 0.03, en estado neutro, ese es el total, es el 100%, por lo tanto, 1, que es lo que está ionico, equivale al X%. Resolvemos la ecuación, multiplicamos cruzado, eso nos va a dar 100, dividido 1.0316 igual 96.94% es el grado de ionización a pH 7, o sea, a pH 7, casi 97% del fármaco se va a encontrar ionizado, va a haber entregado el protón, va a estar como anión. ¿Qué es lo que está